Creo que no habrá apagones durante las elecciones del 2 de junio. Ya le diría yo a la directora de línea, la presidenta de línea, qué pasó, eso sí calienta, si no somos iguales. ¿Saben cómo eran los fraudes antes? Bueno, fue una preocupación, no lo dijo ella, sino como que empezó a generarse esta preocupación. Ah, sí. En general, en las redes. Sí, lo han de haber dicho del fraude. Sí, los del conservadurismo, porque siempre piensan que somos iguales. ¿Saben cómo hacían los fraudes antes? Precisamente con apagones. A la hora de que se empezaban a contar los votos, a las seis, siete, se apagaba la luz. Los mapaches de aquellos tiempos, que todavía ahí andan, que tenían como práctica para cambiar las urnas, un apagón, que no ofendan, pero si se necesitan plantas, se las conseguimos todas, ya llevamos cuatro días sin apagones.